Como ya ha sido expresado en muchas oportunidades por el señor Presidente de la República el propósito de darle un mayor significado al tema de seguridad para no quedar limitado solo, aunque es necesario, pero no quedar limitado solo al tema de la seguridad ciudadana o al tema del orden público, sino que sea un concepto mucho más integral en el que se involucren además de políticas específicas relacionadas con el derecho a la vida o el derecho a la propiedad esté enfocado igualmente al desarrollo de las comunidades y desde esa óptica se contribuye a la protección efectivamente de la dignidad humana desde el Ministerio de Defensa, luego de todos los cambios ya conocidos ampliamente en el país respecto de los mandos de fuerzas militares y de policía nacional y la necesaria reorganización que se hace también en los mandos regionales y en las propias direcciones dentro de la policía nacional hemos venido construyendo una política de defensa para la vida y para la paz que tiene entre sus objetivos fundamentales como una de las líneas destacables la desarticulación de las estructuras criminales consideramos que es indispensable afectar las estructuras mucho más que la persecución individual que también es obviamente necesario realizar pero que no basta con la acción dirigida respecto de individualidades cuando se conserva todavía el poder de organizaciones criminales y entonces para desarrollar esta línea hemos planteado que un papel fundamental en ese proceso del desmantelamiento de estructuras lo juega la inteligencia del Estado la concertación que hemos venido haciendo el compartir inteligencia también entre las diversas agencias pero con una finalidad en este sentido dirigida hacia la contribución desde la inteligencia a la investigación criminal una inteligencia que tiene que fortalecerse pero que igualmente se dirige entonces vinculada con la investigación a la efectividad en esos procesos de judicialización en lo que tiene naturalmente una participación esencial la Fiscalía General de la Nación como entonces a partir de la inteligencia en su vínculo estrecho con la investigación se puede desde esas actividades de inteligencia identificar no sólo las estructuras sino también algo fundamental en el enfoque que damos al combate a la criminalidad que se refiere a las economías ilícitas que son además la razón de ser de esas estructuras e inclusive de permanencia en territorios hemos dicho entonces, por ejemplo que la presencia de tantas organizaciones armadas ilegales en la costa pacífica tienen un sustento fundamental tanto en el narcotráfico como en la minería ilegal principalmente y que combatir estas organizaciones no significa exclusivamente dirigir acciones contra integrantes sino reducir hasta eliminar la razón de la presencia de esas organizaciones en esos territorios dirigir entonces la acción de fuerza pública hacia la interdicción de qué manera el control fluvial de parte de la armada de la infantería de marina pero también del ejército ríos por los que se saca la droga para su exportación de qué manera digo ese control fluvial tiene que ser realmente efectivo de tal naturaleza que se impida como todavía tenemos conocimiento en varias regiones del país y se impida el flujo de la droga pero que además tiene que dirigirse hacia la producción se ha dicho lo ha planteado repetidamente el presidente de la república ayer igualmente lo dijo en su presentación en su discurso en Naciones Unidas la acción contra el narcotráfico no se debe dirigir fundamentalmente contra el eslabón más débil de esa cadena que son precisamente los cultivadores sino los dueños del negocio que son los que están en la producción y distribución de la droga afectar la producción y la distribución es entonces una tarea fundamental en esta nueva perspectiva de seguridad que además tiene que ir acompañada por ejemplo en el tema de los cultivos ilícitos o los cultivos de uso ilícito dirigida muy dirigida en ese aspecto hacia procesos de sustitución productiva como lo ha denominado siempre la señora ministra de agricultura una sustitución una sustitución productiva que implique para los cultivadores una atracción en la posibilidad real de obtener los medios de subsistencia y que esto implica que tiene que fortalecerse muy radicalmente los en los procesos de sustitución de cultivos una presencia más integral del estado que no está dirigida solo a la erradicación para la siembra de cultivos para los alimentos sino que tiene que estar acompañada de políticas de crédito de suministro de insumos en fin que puedan tener las garantías efectivas de producción pero además de comercialización se han planteado algunos proyectos exitosos en estos procesos de sustitución que resultan muy importantes pero no con la extensión deseable y el propósito es que esto pueda ser realmente una política general aplicable en todo el país en todos estos eventos proyectos sólo por vía de ejemplo como uno que se desarrolla al sur del país en el Putumayo de producción de cacao que es toda esta producción adquirida por una industria de chocolate y la producción es sacada por la fuerza aérea de la región porque no tienen vías de comunicación y se aprovecha la inmediación de una base aérea este que es un proyecto exitoso sin embargo ahí mismo como lo planteo se puede advertir una gran deficiencia porque lo que se necesita es que se puedan construir vías de comunicación para que los campesinos productores de alimentos puedan sacar de sus parcelas puedan sacar sin dificultad estos productos no se podría tener aviones para sacar los productos en todos los procesos productivos que se pudieran generar en esta actividad de sustitución de cultivos y aquí viene otra de las líneas que es de qué manera puede asociarse vincularse las fuerzas militares en los procesos de desarrollo en los territorios una afirmación igualmente reiterada del presidente de la república en cuanto a la importancia que debe dársele a las fuerzas militares como motores de desarrollo en los territorios particularmente el fortalecimiento que es indispensable hacer en cuanto a los a la brigada de ingenieros como los batallones de ingenieros tienen que estar en las comunidades en la construcción de vías terciarias inclusive de vías secundarias pero igualmente en la posibilidad de construir distritos de riego pero también la construcción de escuelas o de puestos de salud creemos que esta es una forma como el estado puede ir recuperando los territorios con una presencia integral que no es solo la presencia entonces de fuerza pública y no es únicamente en temas como este de la posibilidad de contribuir también a través de por ejemplo Cotecmar el astillero de la armada que tiene una gran capacidad que inclusive fabrica embarcaciones para otros países en América Latina no solo fortalecer estos procesos de industrialización que se puede hacer ya con las capacidades que se tienen o en la fuerza aérea o en la armada o en el propio ejército sino también que haya una nueva forma de relacionamiento con las comunidades por ejemplo en un proyecto y quiero plantear de esta manera como de forma muy integral lo que es la concepción que tenemos acerca de la fuerza pública en vías hacia la paz naturalmente sin que se afecten sus capacidades indispensables para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del mandato constitucional que tanto a la policía nacional como a las fuerzas militares se les asigna pero que a la vez que se está cumpliendo con esas funciones con esas obligaciones constitucionales de defensa del territorio de defensa de la soberanía de propiciar la seguridad ciudadana igualmente se va desarrollando de manera paralela una actividad de la fuerza pública en su conjunto que permite desarrollar un nuevo relacionamiento que planteamos con las comunidades que las comunidades que la población entienda a la fuerza pública como su proveedor efectiva de seguridad pero también de mejoramiento en sus condiciones de existencia y que igualmente la fuerza pública advierta en las comunidades unas verdaderas aliadas para poder desarrollar para poder avanzar en el progreso en el desarrollo de estas poblaciones y decía entonces que no sólo la posibilidad de contribuir en procesos de industrialización sino también por ejemplo en un proyecto que estamos organizando con el Ministerio de Salud para que desde Cotecmar se construyan ambulancias pluviales que puedan prestar servicio de salud a todas las poblaciones ribereñas actualmente la Armada presta un servicio de esta naturaleza pero de manera muy circunstancial muy esporádica con escasas capacidades como desde esta perspectiva de presencia del Estado más integral la utilización la presencia de la Armada en una campaña permanente de salud pública que se desarrolle en estas poblaciones ribereñas puede ir acompañada además de la construcción de los puestos de salud en las poblaciones que va dotando igualmente el Ministerio de Salud y todo esto creo que no sería necesario resaltar todo esto es contribución a la seguridad porque de las mejores condiciones de existencia de la población también se propicia la seguridad otra línea importante que que hemos definido tiene que ver con la protección del medio ambiente en esta línea las acciones de prevención en las que actualmente estamos empeñados saben ustedes que para esta época sobre todo en la Amazonía se producen los grandes incendios destructores de los bosques como una forma de preparar la tierra para el próximo año y que hay incendios provocados de qué forma con apoyo en vigilancia tecnológica en presencia de fuerzas militares se desarrollan actividades de prevención para evitar que algo que ya sabemos que es muy probable que ocurra pueda prevenirse naturalmente con las grandes dificultades que significa poder ejercer control sobre territorios tan extensos pero que hay en esta actividad pero igualmente en procesos de reforestación en los que participan las fuerzas una vinculación muy especial en esta línea que menciono dos aspectos que se han destacado mucho a partir de afirmaciones que en diversos escenarios hemos hecho que igualmente son líneas fijadas desde esta visión que les transmito una que tiene que ver con el absoluto respeto por los derechos humanos que como una directriz fundamental y un compromiso también fundamental de la fuerza pública permite fortalecer además su legitimidad con algo que además he venido planteando con los señores comandantes de fuerzas militares y con el director general de la policía y en general con todos los miembros de la fuerza pública y es que esto de el respeto absoluto por los derechos humanos significa que su incumplimiento su violación su transgresión siempre tiene que generar consecuencias que es algo similar a lo que venimos planteando respecto de la corrupción hay naturalmente que mejorar los procesos de transparencia en la fuerza pública definir como también ha sido expuesto pero que estamos en ese proceso de identificación de estudio para establecer la mayor transparencia en el gasto militar que ordinariamente bajo el amparo de la seguridad nacional se ha protegido de una veeduría ciudadana tan indispensable en todo el manejo en general de la administración pública que entonces digo también en esta materia lo que he planteado es que fortalecer los procesos de transparencia mejorar esos procesos de transparencia no significa sólo en cuanto a la adopción de normas de mecanismos de instrumentos que puedan garantizar esa transparencia en mejor medida sino que igualmente los actos transgresores tienen que ser sancionados es decir tiene que haber consecuencias esto significa adicionalmente una relación muy estrecha con la Fiscalía General de la Nación como hemos venido fortaleciendo los vínculos con la Fiscalía con el Fiscal General con la señora Vicefiscal en el propósito de que investigaciones relacionadas con estos temas que he planteado puedan tener en la Fiscalía un curso más acelerado porque tanto retraso en investigaciones y además con investigaciones que no concluyen que se encuentran en etapa de indagación preliminar después de muchos años es también un fomento a la impunidad desde una perspectiva pero igualmente es mantener en el cuestionamiento a quienes están involucrados en esas investigaciones es decir que es necesario también una definición de parte de la Fiscalía sobre la situación de quienes están vinculados a investigaciones una línea adicional la hemos planteado desde la promoción efectiva del género dentro de la fuerza pública y en eso igualmente el presidente de la república ha destacado no sólo en lo que significa en el respeto del género y de la diversidad sexual en la necesidad de que más y más mujeres hagan parte también de la fuerza pública y lleguen a cargos de dirección y de dirección en dependencias que tienen una importancia significativa como por ejemplo ha venido ocurriendo en la Policía Nacional no sólo con la subdirección general que está ahora a cargo de una mujer sino también con algunas direcciones como la de la Lijín por ejemplo o del Fondo Rotatorio de la Policía o de la Policía Fiscal y Aduanera que son unos puntos que a juicio nuestro son neurálgicos dentro de la Policía Nacional pero todo esto tiene que irse construyendo decía en algún momento anterior con un propósito particular uno de los diversos propósitos que es el de una fuerza pública vinculada con las comunidades y unas comunidades vinculadas con la fuerza pública de manera que la interrelación sea siempre en provecho de las comunidades e igualmente en seguridad de la propia fuerza pública y que ese nuevo relacionamiento implica también que para la fuerza pública particularmente para las fuerzas militares esta concepción del enemigo que todavía existe por más que se afirme que ya fue desterrada de los manuales todavía existe y tiene unas implicaciones concretas en la forma como se relacionan en algunos territorios fuerzas militares con población que entienda entonces que las comunidades que están en medio del conflicto sometidas a las presiones a las acciones de organizaciones armadas ilegales deben tenerse más justamente como víctimas y que inclusive acciones de colaboración que desde esas comunidades o desde personas en esas comunidades puedan prestarle a organizaciones armadas ilegales no son generalmente porque claro que no somos ingenuos y también esta es una modalidad que las organizaciones armadas ilegales pueden utilizar pero no son generalmente por la participación voluntaria de esas comunidades y que en esa distinción que es indispensable que haga las fuerzas militares se genere también una especial confianza de las comunidades hacia sus fuerzas militares todo esto implica que tenemos que hacer un diálogo permanente con las comunidades pero inclusive un diálogo entre fuerza pública y comunidades especialmente con las organizaciones sociales con líderes y lideresas pero también en la posibilidad de hacerlo de la manera más extensa para que en ese diálogo además todas estas políticas se puedan construir desde la realidad de cada territorio y no desde la realidad que nosotros consideramos desde Bogotá sino en la vivencia de las comunidades en su medio en el que la desarrollan su cotidianidad la primera semana de su gestión como presidente de la república el presidente Petro empezó a desarrollar tal vez con el primer consejo de seguridad que hicimos en Quibdó de darle también un nuevo carácter a los consejos de seguridad para que no se limitara a la seguridad en el en su entendimiento tradicional de seguridad ciudadana o de la seguridad pública o del orden público sino que pudiera comprender esa dimensión multifacética de la seguridad que también comprende las posibilidades de promoción de desarrollo de los de la de la población en ese concepto de la de la seguridad humana y entonces que ya los consejos de seguridad que denominamos desde entonces consejos de seguridad integral involucran no sólo el examen de los temas específicos de la seguridad en el concepto mencionado antes sino también desde las posibilidades o necesidades de desarrollo de esas comunidades desde las carencias inclusive en el señalamiento de las ausencias del Estado que pueden permitir a partir de estos consejos integrales de estos consejos de seguridad integral la adopción de medidas que contribuyan a superar dificultades de diverso orden en esas comunidades también como se ha conocido públicamente inclusive varios de los miembros de esta comisión han participado en lo que se ha desarrollado a partir del ministerio del interior con los puestos de mando unificados por la vida que son también para nosotros insumos importantes en cuanto involucran desde la perspectiva de la necesaria protección que líderes y lideresas defensoras personas defensoras de derechos humanos firmantes de los acuerdos de paz y la comunidad en general requieren obtenemos en esas conversaciones discusiones sesiones reuniones que se hacen no solo en el establecimiento sino en el funcionamiento de estos puestos de mando unificados por la vida elementos de conocimiento necesarios indispensables para la elaboración desarrollo y mejoramiento de las líneas de acción que mencioné anteriormente pero también obtenemos insumos del sistema de alertas tempranas de la defensoría del pueblo algo lo que tenemos que prestar atención y que a partir precisamente de esas advertencias y recomendaciones que la defensoría del pueblo hace tenemos nosotros que derivar igualmente acciones o procedimientos que debemos desarrollar e igualmente fortalecer en las líneas más generales nuestra política de defensa para la vida y para la paz también las recomendaciones de MAP OEA por ejemplo esta misión de acompañamiento con la que también el ministerio de defensa ha fortalecido relaciones igual que con el sistema de Naciones Unidas no sólo la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sino también la misión de verificación de Naciones Unidas pero también el PNUD diversas agencias que como la otra agencia contra el crimen UNODC nos proporcionan conocimiento apreciaciones insumos importantes en la construcción de esta política dijo el presidente de la república desde el momento en que asistió a la entrega del informe de la comisión de la verdad que sus recomendaciones iban a ser acatadas por el gobierno ese es otro de los insumos importantes en la construcción de las políticas a cargo nuestro y en el análisis en la posibilidad de implementación de esas recomendaciones encontramos igualmente una fuente importante como también las recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos poder llegar a tener una presencia real integral en los territorios poder lograr recuperar efectivamente los territorios algunos algunas investigaciones que desde entidades internacionales no gubernamentales en conversaciones en discusiones en investigaciones que nos han transmitido igualmente sobre percepción que se tiene en territorio respecto de fuerza pública y que nos han indicado esas conclusiones que es indispensable generar como decía al inicio ese mejor nuevo más fuerte relacionamiento de fuerza pública con las comunidades está pues en el en el centro de nuestra actividad con otro y ya para ir terminando señora presidenta que tal vez me he extendido bastante en otro de los de los aspectos digo que no no sólo en cuanto a este nuevo relacionamiento en otro de los aspectos que mencionaba al inicio el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de las fuerzas de la fuerza pública en su conjunto no sólo respecto de la afectación de las economías ilegales que dan sustento y vida a las organizaciones criminales sino también desde la propia operatividad que tiene la fuerza pública con sus grandes capacidades en una que es indispensable mencionarlo en este espacio que tiene la obligación de continuar cumpliendo su mandato constitucional decía no obstante los múltiples procesos que podrían generarse bajo esta pretensión del gobierno nacional de lograr la paz total en el país que significa esto de la paz total significa que al tiempo que hay una oferta generosa como se ha hecho para que con los múltiples actores de diverso orden que han generado violencia que generan inseguridad haya igualmente una acción real de fuerza pública que efectivamente ha desarrollado sus capacidades que ha venido actuando que tiene resultados operacionales visibles evidentes mostrables en sus acciones contra organizaciones armadas ilegales para afirmarles también de una vez a ustedes y de manera muy enfática que el hecho de que desde el gobierno se esté en esta propuesta de paz total no implica que haya una inactividad o que se haya dado una orden a las fuerzas militares de bajar la guardia de mermar en sus acciones sino que por el contrario y esto igualmente lo ha expresado en varias ocasiones de manera pública el señor presidente de la república dice por el contrario en momentos como este la fuerza pública tiene que elevar la guardia y tiene que actuar con mayor contundencia porque sabemos frente a qué nos encontramos sabemos que es necesario que a la par que hay esa disposición de establecer las múltiples conversaciones o negociaciones según los actores y ya en los planteamientos que el alto comisionado para la paz ha realizado y que dejamos de su resorte y en esta unidad temática indispensable que sea desde la oficina del alto comisionado pero en la comprensión pública que se tiene de cómo la multiplicidad de actores significa igualmente que tendría que haber una multiplicidad de procesos con una diferenciación no sólo en las modalidades sino también en las consecuencias que en cada uno de los casos se presente que entonces en lo que quería enfatizar esto de que estemos pensando en una fuerza pública para la paz no significa que nos engañemos respecto de la realidad que vivimos y la necesidad de que la fuerza pública continúe desarrollando con todas sus capacidades una acción ofensiva que logre llevar al control efectivo de los territorios que propicie efectivamente seguridad para la población porque la seguridad de los territorios la seguridad de la población es lo que va a permitir también la presencia integral del Estado en los términos en los que mencionaba que a la par ya para concluir que a la par que se tiene esta política de defensa para la vida y para la paz con un gran contenido de presencia de fuerza pública en esa dirección es indispensable que continúe en su actividad que nos pueda garantizar control de territorios seguridad para la población y generadora de ambientes propicios igualmente para el desarrollo de los programas sociales y de la política integral que el gobierno está llevando a cabo y que pretende fortalecer podría dejar señora presidenta en este punto la presentación y luego en la interacción con los señores y señoras senadoras podemos ahondar sobre algunos de los aspectos que tengan interés